Nuestras actitudes son probadas en cada situación que enfrentamos. En Salmo 37.11 dice, Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. En este maravilloso día que es un regalo del Señor, actuar con humildad no pareciera ser la mejor manera de enfrentar a nuestros enemigos. Sin embargo, las batallas de Dios deben efectuarse con una fe serena, con humildad y abrigando una esperanza para que nuestros enemigos sean transformados. Jesús también promete una recompensa a quienes tienen una actitud humilde. Debemos ser cuidadosos en todo nuestro proceder y en el trato con nuestro prójimo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y gracias por escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias!